...más que eso no informe. Entonces queremos que nos explique un poco más cuánto tiempo lo entrevistó, cómo lo entrevistó, cómo llegó a esa conclusión. Doctor, respecto del pedido de nulidad de ustedes, ¿se va a resolver al final del juicio? Se va a resolver al final del juicio. Lo postergaron para la...